Así es, bueno, pues este año sí que nos sorprendió bastante la respuesta inmediata de toda la gente, sobre todo de los jóvenes que están aspirando a ingresar aquí a la institución el próximo ciclo escolar de agosto de 2016. Y esto, bueno, en función a que nosotros teníamos previsto un tiempo de 15 días para que los jóvenes pudieran accesar al portal que tenemos aquí en el internet de nuestra página y poder tener el preregistro. Sin embargo, nuestra sorpresa fue mayúscula, darnos cuenta que el primer día ya llevábamos relativamente el número rebasado de la cantidad de lugares que nosotros podemos disponer para esta primera etapa, que es el examen de ingreso o el examen de admisión a nuestra institución. En el entendido de que, bueno, tuvimos que desafortunadamente terminar con ese trabajo al poco tiempo que se abrió la página, en dos días se nos aturó y que, bueno, esperamos la comprensión del público de la amplia demanda que tiene nuestro plantel, pero que es imposible para nosotros poder recibir toda la cantidad de alumnos en función a la atención que tenemos.